Lo más lejano a la realidad es la realidad, lo más cercano a la luz es la oscuridad. Ninguna deidad sienta precio por la humanidad, la selva no es el bosque ni el pueblo, la ciudad. Lo más lejano a la realidad es la realidad, lo más cercano a la luz es la oscuridad. Ninguna deidad sienta precio por la humanidad, la selva no es el bosque ni el pueblo, la ciudad. No se puede calcular la dirección pero sí la deriva, aunque no me inscriba paso la criba. Bajo y tensa lluvia salen las mejores rimas, el frío se arrima pero eres tú el que se abriga. Cuando no pasa nada está pasando algo, porque el todo no necesita un dios, necesita un ermitaño. Yo nazco del barro, muero en el barro, escribo entre humo de cigarros. Lo más lejano a la realidad es la realidad, lo más cercano a la luz es la oscuridad. Ninguna deidad sienta precio por la humanidad, la selva no es el bosque ni el pueblo, la ciudad. La religión se conserva con los años. La herida con los daños, yo nunca habité en el rebaño. Amor enseño pero en él no me baño. Una eternidad nace cada segundo, una espada con cada escudo. Un niño nace de luto, no surge puro, solo muere así si lucha el adulto. La vida no merece en ella bultos, a la muerte siempre habrá culto. Del infierno salgo, porque del resto sudo. Sé que es verdad, porque solo en ella dudo. No. 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 No.